Reactivemos la economía en la mixteca oaxaqueña. Un grupo de guajuapeños salimos este 20 de septiembre rumbo al municipio de Santos Reyes Tepejillo, todos con el sueño de disfrutar El Mirador de Cristal. Son las 7 de la mañana y la suburban de la línea Tonalzin, conducida por el señor Aurelio con 27 años de experiencia, nos llevó hasta esa parte de la región que colinda con municipios de San Miguel Tlacotepet, San Juan Mixtepet y Santiago Juxtlahuaca. El primer punto en llegar fue a la agencia Las Peñas del municipio de Tesuatlán de Segura y Luna. Ahí nos encontramos al señor Juan, quien manifestó estar contento por la visita a la comunidad. Él le da gusto, dice que venga la gente a conocer su pueblo, que conozcan sus lugares. Agua Escondida Un paraje de donde el general Antonio de León proclamó la independencia de la provincia de Oaxaca de la Corona Española, un 19 de junio de 1821. Los libros de la historia narran que en Agua Escondida estuvo el general Antonio de León. Al fin de todo se adelantó a la independencia oficial. Entonces aquí está la placa, vamos avanzando y vamos bajando. De ahí cabalgó rumbo a Guajuapan, razón por la que existe un hermanamiento promovido por el entonces presidente municipal Luis de Guadalupe Martínez Ramírez. Datos históricos que también comparte el guajuapeño Austerlí Sánchez Méndez. En el año 2011, el municipio de Tezatlán decide acondicionar este espacio. Sí, un espacio histórico, desde siempre se ha conocido, pero no podía ser visitado. O sea, se dan cuenta, bueno, ya podemos recorrer. Y sobre todo por su nombre, Agua Escondida. Y claro que era un punto estratégico. Deben saber ustedes que en ese tiempo buscaban puntos muy estratégicos donde refugiarse o cuidarse, protegerse. A las 10 de la mañana, el desayuno nos esperaba en el hotel y restaurante Esmeralda. Memelitas, picaditas, enfrijoladas, atole, café y un rico pancito. Todo de la población de Santo Rey Estepejillo, según nos dice la señora Altagracia López. En el mirador, ya nos esperaban miembros del comisariado, quienes nos guiaron por nuevos senderos. Verónica Morales Luna, suplente del presidente del comisariado, agradeció la visita. Mientras que Herminio Hernández Sánchez, guía del paraje turístico, nos explicó que en la comunidad nota que la mayoría de los visitantes han dejado un peso para reactivar la economía, por lo que agradeció este movimiento que surge en otros lugares, pero que repercute en la mixteca oaxaqueña. El viaje fue placentero. Alicia, Lucy, América, Kenia, Laura, Leti, Angelito y Dulce se divirtieron al igual que las parejas y jóvenes que recorrieron este lugar. En nuestro caminar encontramos varios amigos, entre ellos el profesor Claudio Flores, administrador del rancho Yudini y balneario Yudimanía del municipio de Santiago Cacaloxtepetl. Compartió con nosotros el vivero de la cucharilla que tiene a cargo la autoridad del comisariado en el municipio de Santiago Cacaloxtepetl. Pero de esto les hablaremos en nuestros siguientes recorridos. Yo soy Álvaro Medina Sánchez y los invito a que sigamos conociendo nuestra región de la Mixteca. De regreso con la naturaleza. Próximamente estaremos saliendo de la capital oaxaqueña rumbo a Santo Rey Estepejillo a través de enlaces terrestres Mayahuel S.A. de C.B., turismo privado, cuyo administrador es Javier Mejía Cruz. Esté pendiente. Esté pendiente.